Alrededor de 500 maestros, integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas y docentes del Estado, se plantaron en las instalaciones de ciudad-gobierno, bloqueando los accesos de la entrada para exigir un diálogo con el secretario de Educación, Ubaldo Ávila, para negociar una solución al regreso del aula de los 26 docentes que fueron relegados de su cargo al no someterse a la evaluación, además de formar una mesa de diálogo fructífera a nivel nacional, que permita un diálogo más abierto y que no termine siendo un diálogo falso como el de siempre. Víctor Hugo Montoya, uno de los líderes del movimiento, mencionó que siendo nacional el conflicto de la reforma educativa, se estarán sumando a las acciones que se estarán realizando en Zacatecas y múltiples estados. Con respecto a la posición del secretario federal de Gobernación, Osurio Chong, de ofrecer la ruta corta que es aceptar la nueva reforma, el líder dijo rechazar la propuesta, pues estarían aceptando la situación en la que se encuentran actualmente. La toma de esta instalación es el día de hoy, obedece en primera a un acuerdo con Magisterio Zacatecano que asumimos el día 18 de junio y ratificado en nuestra reunión estatal el día 23 de junio. Las peticiones, en el caso concreto de Zacatecas, es la reinstalación de los 26 compañeros separados del servicio y a nivel nacional, bueno, que se siente una mesa de diálogo, pero con un diálogo fructífero, fructífero, no el diálogo que se ha entablado de manera falsa con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osurio Chong. Conflicto de la reforma educativa es un conflicto nacional y por eso desde Zacatecas nuestro aporte a la jornada de lucha nacional. Esperamos que con las acciones que se realizan hoy en Zacatecas, en Durango y que mañana Coahuila y el viernes en Nuevo León, dé para forzar una mesa, una mesa a nivel nacional que permita tener un diálogo de manera más franca, más con miras a la solución del conflicto. Este escenario de la abrogación de la exigencia, el chino Chong ofrece una ruta corta que es movernos en el contexto que permite la reforma educativa, propuesta que de inmediato fue rechazada porque no es sino aceptar la condición en la que nos encontramos actualmente. Ofrece una ruta que, en sus palabras, es la ruta larga, abrir canales de diálogo con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores para exigir en estos espacios las modificaciones que consideremos pertinentes en el tema de la reforma. No estamos aquí por deporte o por gusto, es una situación la que lamentablemente tenemos que realizar para ser atendidos, para ser escuchados. Lamentamos los hechos de Oaxaca y lamentamos aún más que haya sido necesario que pasara lo que pasó el día 19 de junio en Ochitlán, Oaxaca, para que se sentara la mesa de diálogo a nivel nacional. No es necesario derramar sangre para sentar en la mesa de diálogo, no es necesario derramar sangre para que haya un diálogo franco y abierto entre maestros y gobierno federal. Hace un momento se arrimaron a ofrecer una mesa de diálogo, estamos esperando que llegue gente del gobierno, pero espero que traigan algo diferente de lo que han ofrecido en las últimas mesas. Haremos presencia en la clausura del coloquio, una presencia en el entendido de que hay maestros ahí, evidentemente no queremos llegar a violentar a nadie, es una manifestación pacífica, vamos a repartir un volante que versa sobre nuestros procesos estatutarios próximos para el 14 y 15 de julio, y es una invitación a los maestros a cambiar la representación sindical en ambas secciones. Ayer nos comentaba Marco Vinicio que pues la reforma no se ha negociado. ¿Quién es Marco Vinicio? Flore Chávez. Delegado de la SEMU. ¿Todavía juega? Sí. Todavía juega, bueno, lo premiaron con la delegación de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas, bueno, pues hasta ese grado llega la ridiculez del Estado, ¿no? Poner gente como Marco Vinicio en dependencias tan importantes, figurín tal cual, como este personaje a nivel federal, Aurelio Nuño Mayer, son personas que entienden poco de educación, entienden poco de educación, y tal vez ese sea el premio, tal vez ese sea el motivo por el cual los premien. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones.